Por un beso Por un beso De tu linda boquita Yo sería muy feliz Mi chaparrita Por un beso Nada más Por un beso Nada más Por un beso De tu boca chiquita Por un beso De tu linda boquita Que feliz sería Mi chaparrita Te diría Lo que llevo Dentro, dentro Muy adentro De mi corazón Por un beso De tu linda boquita Que feliz sería Mi chaparrita Te diría Lo que llevo Dentro, dentro Muy adentro De mi corazón Hace tiempo Que ya no sentía Lo que ahora siento Al ver tus labios Por un favor Linda muñequita Ya da un beso Que me desmayó Por un beso De tu linda boquita Yo sería Muy feliz Mi chaparrita Por un beso Nada más Por un beso Nada más Por un beso 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 Nada más Por un beso Nada más Por un beso Por un beso Por un beso Nada más Por un beso Nada más Por un beso Por un beso Por un beso Nada más Por un beso Nada más Gracias por ver el video.